11 y 17, hoy es día 7 de junio y es el próximo 23 de junio cuando todos los amantes del Forex, del trading, tienen una cita importante. Forex Day, David Aranzábal, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te sabes la fecha? Qué bien, qué bien te suena. Sí, sí, ya desde hace unas cuantas semanas lo tenemos apuntado en el calendario. 23 de junio, sábado, en otras ocasiones, desde antes de las 9 de la mañana, yo he visto que hacían cola los asistentes para entrar y esta vez me has dicho que te vas a superar, pero no me lo creo. ¿Es imposible? Sí, bueno, es la sexta edición y ya el año pasado nos decía la gente, David, ¿cómo vas a superar esto? Pues ahí estamos, preveemos superar récords de asistencia como cada año, más de 1.000 participantes están entrando en los últimos años a Forex Day y bueno, pues traemos un montón de novedades, Susana, este año. Bueno, ¿cuál es? Avánzame. Bien, bueno, a ver, ¿sabes que siempre solemos traer como una figura destacada? Traemos mucho, somos 27, hablando el sábado, pero solemos traer pues siempre como una figura destacada que es la que solemos promocionar más ese año y este año nos toca a Oliver Vélez. Oliver Vélez, que viene desde Estados Unidos, es una exclusiva para estar con nosotros, es un histórico de los mercados más de 30 años en Wall Street y bueno, pues estamos contentísimos de que esté con nosotros. Va a haber una sesión especial de arranque que la vamos a llamar Markets for a Living, es decir, los mercados como forma de vida y es una sesión especial que va a durar hora y media, es la primera vez que la hacemos en ese formato en Forex Day y en la cual pues Oliver Vélez nos va a explicar cuáles son las técnicas que está utilizando en estos momentos. Él va a enfocar la conferencia más sobre acciones, stocks, y yo luego participaré en la última media hora más enfocada sobre divisas Forex. Por tanto, vamos a inaugurar la sesión, la sexta edición con esta sesión especial con Oliver Vélez, estamos muy contentos, la verdad es que ha habido muchísimo feedback de gente que nos sigue desde hace tiempo diciendo, ostras, esta es a Oliver Vélez, qué bueno, es todo un histórico. Además de, bueno, este grande, supongo que habrá otros clásicos que no pueden faltar a esta cita. Sí, vamos a traer a Ben Robinson desde Mónaco, que ha sido nombrado por Money Week como libro de la semana y el título es muy chulo, luego a ver si lo podemos aplicar todos así de bien, pero el título es muy chulo, como los traders billonarios con B, ya sabes que los americanos suelen ser siempre un poquito más agresivos que nosotros. Cómo los billonarios con B hicieron su fortuna y cómo nosotros lo podemos hacer también en los mercados. Va a ser una conferencia, es la primera vez que Ben Robinson va a estar en España dando una conferencia y luego, Susana, vamos a tener a Boris Schlossberg por sexta vez consecutiva. Sexta vez consecutiva. No sé qué le vamos a dar, a lo mejor te queda una copa o un premio, porque la verdad venir desde Nueva York las seis veces es para quitarse el sombrero. Con una conferencia en la cual va a mostrar las similitudes entre el trading a largo plazo y el trading intradiario. Y vamos a ver cómo, independientemente de nuestro gusto en el trading al corto plazo o al largo plazo, vamos a poder tener técnicas para aplicar en nuestro day trading. Oye, cuéntame, ¿qué público es el que puede acudir, el que suele acudir a estas citas que organizáis ya en las puertas del verano cada año en Madrid? Bien, bueno, pues muy variopinto, porque tenemos más o menos el 80% de la gente que viene es el retail, es decir, son traders que están haciendo trading por su cuenta y el 20% son profesionales. Hay mucho networking, hay muchísima gente que conoce gente para hacer amigos de trading, para compartir sus experiencias. Y como novedad también este año, vamos a abrir el evento, vamos a hacer una jornada especial, dos jornadas especiales sobre criptomonedas. Traemos a Clement Ibao desde Israel, Tel Aviv, en la cual nos va a dar una conferencia, una clase magistral sobre cómo poder evaluar la mejor ICO. Porque ahora, con el tema de las criptodivisas, ha habido, digamos, como mucho engaño en nuevas ICOs, es decir, en nuevas promociones de monedas, que sería el equivalente a la salida en bolsa de una nueva empresa. Y nos va a dar, pues, estas indicaciones para poder un poquito, poder decidir cuál es de verdad una empresa, es decir, una moneda, una criptodivisa, que pueda tener suficiente valor macro para tener la revalorización en un futuro. Arranca primero de la mañana, el próximo sábado, día 23 de junio, Forex Day en Madrid. ¿Es en el mismo lugar de siempre? ¿Repetís el lugar en el Colegio de Arquitectos de Madrid? Sí, va a ser en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Es fantástico el sitio, la verdad, ¿eh? Sí, muy bonito. La gente suele decir que, me lo ha pasado también, que eso ha parecido una boda. Porque, bueno, entre que es un sitio súper bonito, con luz natural, todo el mundo paseando por la zona Expo, porque hay que decir que tenemos más de mil metros cuadrados de zona Expo, que va a haber récord de expositores este año. Y, bueno, pues es un evento muy dinámico, mucha energía, y la gente va a aprender un montón de cosas. Y hemos hablado solo de 4 a 5, pero vamos a ser 27. Y los voy a decir todos a rápido, rápido, rápido. Oliver Vélez, Ben Robson, Boris Schlossberg, Lucan Otunga, vine desde Londres, David Zanzabal, servidor. Clark Pratt, vine desde México. Clement Zubaut, vine desde Israel. Miguel Ángel Rodríguez, España. Félix Fuertes, Carlos Valverde, Carlos Partida, vine desde México. A los que no digo nada, es que son españoles, ¿vale? Alejandro Pérez, Juan Enrique Gareñanos, Rafael Damborenea, Samuel López, Rubén López, Joseph Sassman, Giancarlo Prisco, Pilar Troncoso, Gisela, Turacini, Andrés, Matt Rívez, José Luis García, Jesús Pérez, Ioannis, y más gente que se está apuntando. Vamos a ser unos 27 speakers. Vamos a hablar de divisas, vamos a hablar de acciones, y vamos a hablar, como no veas este año también, de criptomaneras. Una cosa, ¿cómo consigues juntar a tanta gente de tantos puntos del mundo y siempre a los mejores? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde está el secreto, David? Bueno, pues ya van seis años y siempre a mí me ha gustado oír mucho también a los circuitos internacionales. Estoy menos activo ahora, pero durante muchos años siempre he ido a todos los eventos que había en Londres, Nueva York, y yo además he sido oponente también en eventos, pues tanto en Londres como en Moscú, Johannesburgo, Miami. Entonces, todo eso me ha hecho conocer mucha gente. Y bueno, pues una vez que tienes contacto con ellos es más sencillo, ¿no? Es más sencillo llamarles cuando te conoces personalmente, que cuando, oye, estoy organizando aquí un evento, te vienes... Porque muchos de ellos, independientemente del costo, porque es un tema que habría que enviarlo también, es un lío organizar un evento de estos y un costo también enorme, es también que quieran venir. Es decir, porque ellos tienen su agenda, están en... Por ejemplo, con No Libre Verde ha sido dificilísimo, porque prácticamente ya estábamos con el no con el no, por eso lo hemos lanzado muy tarde, hace prácticamente 15 días lo estamos anunciando, porque pensábamos que al final no iba a poder venir. Tienen que seleccionar un poquito a qué eventos van y a cuáles no, pues al final para decidir en su agenda internacional. Y, por suerte, Freight Day lo estamos poniendo en España, pues como uno de los mejores eventos del sur de Europa de trading. Pues enhorabuena, David Aranzala, Val. Val, volveremos a hablar contigo unos días antes de este evento. Una cosa más para inscribirse, para saber el planning, quién es, cuándo, a qué hora, de qué van a hablar, dónde me puedo meter, cómo lo puedo ver. Claro, la página oficial del evento es de forexday.com, pero para decirlo en la radio, siempre tenemos un dominio más sencillo, para todos aquellos que estén conduciendo y no puedan tomar notas, que es eventodedivisas.com, eventodedivisas.com, ahí va directo a la página web oficial nuestra, que es theforexday.com. Y ahí está el listado de todos los speakers, el poder comprar las entradas, que estamos ya en las últimas entradas. Hay también entradas gratuitas para todos aquellos que quieran venir. Pues ahí nos vemos. Gracias, David. Enhorabuena por esa organización. Y seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo, Susana. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.